Pregando bien el oído a nuestro pueblo, especialmente a los pobres, a la juventud y a nuestros ancianos. Pregando el otro oído al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia, especialmente a los pobres y a nuestros ancianos. Pregando el otro oído al Evangelio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.